Yo creo en la misericordia de Dios, creo en la misericordia de Dios, creo en la misericordia de mi Señor. Como todos los días, estamos contigo Señor. Y en este día, al comenzar la semana, no sabemos valorar cuánto nos has dado. Si mucho o poco. Y en esto no hemos sabido ser fieles. Tu Hijo Jesucristo nos ha mostrado varios signos, estando aquí en medio de nosotros. Y hasta ahora, esta humanidad no sabemos entender y comprender. No sabemos leer los signos de los tiempos, porque no nos hablas desde allí. Y al igual que Esteban, también queremos nosotros dar la vida, porque creemos en ti. Somos frágiles en nuestra fidelidad, en nuestra confianza. Aumenta nuestra fe, porque sólo así podemos reconocer en la gente vulnerable, necesitada, pobre, marginada, sufriendo calamidades. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros. Perdónanos, porque no sabemos llegar hasta allí, donde tú estás caminando en medio de nosotros. Bendícenos y purifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.